Ejos es proyección Ejos es proyección Y el vino y la paranda Me tienen por el suelo Yo doy por experiencia Pero me importa un cuerno Si tomo es porque quiero Pues que le voy a hacer Soy joven, soy soltero Y busco a una mujer Al fin que a mí me gusta Darle vuelo a la hilacha Que toque los mariachis Arrímese mi chata Arrímese mi chata Y dígame que sí Olvide lo pasado Que ahora me tiene a mí Me gustan las morenas También quiero a las fueras A ver si así me encuentro Alguna que me quiera Si no quiere la güera Entonces la morena Al fin de todos modos A mí cualquiera es buena Soltera o divorciada Para mí lo mismo da No más que sean solitas Es toda la verdad Échale mi panchito Échale mi bala Me gustan las morenas También quiero a las fueras A ver si así me encuentro Alguna que me quiera Si no quiere la güera Entonces la morena Al fin de todos modos Para mí cualquiera es buena Soltera o divorciada Para mí lo mismo da No más que sean solitas Es toda la verdad